¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión estamos en un cultivo de arándano. Si bien aquí tiene problemas de raíz, si se fijan tiene muy pobre anclaje. Tenemos aquí problemas de posiblemente fusario. Se ven como la parte de abajo tiene como agallas. Y se va perdiendo lo que es el sistema radicula. El daño es algo severo. Y si se fijan hay perdida de bastantes plantas por surco. Pero una de las posibles causas de esto es, que yo le atribuyo, es composta cruda. Posiblemente aquí, este, el problema. Que se haya infectado desde la utilización de composta. Que no esté bien procesada y que esté cruda. Tenemos plantas donde su anclaje es pobre. Si se fijan. Si lo muevo se quebra muy fácilmente. Y esto hay que prevenirlo antes de una desinfección químicamente. Y posteriormente control biológico. Las tricodermas funcionan muy bien. Se fijan, se quebran muy fácil. Y estas plantas se van a ir perdiendo. Si no se dan unos tratamientos adecuados. Si no se dan unos sacitói. Gracias.